Algo para salir de nuestra cultura, el italiano, una alferechina en alféreo. Hola por tu copa, Fernando Escobedo de Santa Paula, California. Buenas tardes, compadre. Vestido a la moda y muy elegante, siempre anda el muchacho. Con ropa de marca le goza a decir, tiene muy buen porte, se hace distinguir. Será americano, tal vez mexicano, pero tiene fecha de estilo italiano. Lo miran contento a veces preocupado, a veces sonriente. Así está Belardo. Soy de Sinaloa, al cien con la plebada, yo soy Salazar. Por clave lo entra en la organización, me gustan las viejas y hay dedicación. Me gustan las fiestas, lo voy a negar. Seguido amanezco con armado tocando, mujeres bonitas para disfrutar. Con toda mi gente, brócoliaca. Allá en California, Las Vegas, Nevada, me ha tocado andar. Al fin a la misma y si voy a pasear, o hablar de negocios para periquear. Allá por el monte, si es necesario, allá con mi cuñado, yo me la he pasado. Siempre, siendo pendiente. Siempre, siendo pendiente. Yo me la acabo. En carrera del cholo. Al güero bastera, le brindos de mano, también es mi amigo. Al mayito gordo y quiero saludar. Por darme confianza y también su amistad. Con el chavo feliz, estoy a la hora. También con los antrax y con muchos más. Yo no soy violento y ni busco problemas. Pero me respeta. Y se respeta. Y se respeta. Vestero a la moda, que muy elegante, siempre anda el muchacho. Con ropa de marca le gusta vestir. Tiene muy buen fuerte, es que se distingue. Era americano, tal vez mexicano. Pero tiene pinta de sido italiano. Lo miran contento, a veces preocupado. A veces sonriente. Así es, Abelardo.